Porque nos vamos a México y allí López Obrador pues avisa que no romperá relaciones con Israel, escúchenlo. Nosotros también quiero decirlo con mucha claridad, no vamos a romper relaciones con Israel ni vamos a tener más allá de nuestra, no vamos a tener una postura más allá de buscar la paz. De buscar la paz, de evitar que siga la guerra. Han visto ustedes la declaración de este hombre que parece que es que el oxígeno no le circula bien por la mente, ¿no? Pero ponía año Francisco Villa, o sea Pancho Villa, 2023, o sea hacía 100 años. Este que tanto reivindica que le devuelvan el oro, etc. No sabe que Pancho Villa robó más oro y plata a México que nadie en su historia y lo tiene ahí como un ejemplo. Pero claro, habla de que no va a romper relaciones con Israel. Pero lógicamente su postura tampoco ha sido muy neutral en este caso, ¿no? Bueno, ha habido muchos países de Hispanoamérica que ahora que se cumplen el mes del comienzo de la guerra en Palestina, ha habido varios países de Hispanoamérica que han anunciado que iban a romper relaciones. Colombia y Bolivia se pronunciaron en tal sentido. México, bueno, con este señor que es verdad que parece que no está en sus 13 y que le falta algo de riego sanguíneo, puede decir cualquier cosa. Las barbaridades que ha dicho López Obrador en el pasado son legendarias. Así que cuando estaba anunciando la noticia no sabía por dónde iba a tirar. Podría haber dicho esto o lo contrario, según se levante en la mañana de turno. Gracias.